La Maquinita Me la regalo a alguien Porque la otra estaba oxidada Y ahora encontré esa ahí abajo de la meseta ¿Oíste? Yo debería regalarte a ti Mejor tú quedarte con ella Si tú la usas más que yo ¿De verdad? Claro que sí, claro que sí Y ya cuando a mí me haga falta Yo te la pido Que lo más probable es que nunca te la pida Porque ya yo no tengo fuerza para eso Para hacerlo ¿Entiendes? Ese movimiento con la manigueta Me coge el hombro Que estoy ya... Ay no En cambio a mí me gusta hacer el picadillo yo misma Claro Es como único estoy segura de que está hecho Es verdad Porque que uno se pone a comprar el picadillo por ahí Oye, vaya usted a saber lo que me dieron. Así mismo, así mismo. Miren, así le pasó a la vecina de allá arriba. No, casita, casita, sí, discúpenme. Después me cuenta entonces a la vecina y eso, lo que pasa es que estoy un poquito apuradito porque tengo una visita y eso. No, no, si no creas, yo también estoy apurada. Ay, pero estoy viendo la película. Ay, qué buena está. ¿De verdad? Sí, 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 tuve que pararla porque me acordé que le había prometido a Peter hacerle un picadillo a la habanera. La esposa. ¿La esposa de Peter? No, no, la esposa se llama la película. Con Green Close. ¿No lo has visto? No, no lo has visto. No, pero oígame, no se la pierda. Mira, que se le va a pasar la película. Ay, disculpe. ¿Sabe lo que pasa, Panfilo? Se va a quedar sin ver las escenas. No, no, está en pausa, está en pausa. Ah, está en pausa. Pero es que, Panfilo, comprendame, cuando yo hablo, esa es mi estrella favorita. De verdad. Es que cuando yo hablo de Green Close, es que no tengo para cuándo parar. Ay, mi madre, sí, sí. ¿Cómo que no tiene para cuándo parar? Este es el momento de parar. Vaya a verla ahora mismo para allá. Vamos, vamos, vamos. No se imagina, Panfilo. Usted no se imagina cómo a mí me hubiera gustado ser como ella. De verdad, como ella. Sí. Ah, como ella, pero como actriz como ella, de verdad. Claro. Siempre ha sido el sueño de mi vida. Ay, no sabía esto. Sí, lo que pasa es que el destino me llevó por otros caminos. Oye, vaya. Pero le digo algo. Sí, sí. Es que yo sueño todavía, Panfilo, con la oportunidad de subirme a un escenario. Estar delante de una cámara. Y usted se imagina, Panfilo, tendría una actriz vecina. Claro que sí, claro que sí. Con el Green Close ese. Usted me está ilusionando. No, no, no. Oiga, vaya a seguir esa película de Green Close. Que yo voy a Close the Door. Eso es lo que voy a decir. Vaya para allá. Ay, Dios mío. Cosa más grande. Pensé que no se ve más nunca. ¿Quién sé yo? ¿Quién es? Llería de Llanclavo esa. ¡Rupert! ¡Shhh! ¡Rupeto! ¿Rupeto? No me saludó. Yo juraría que ese era Rupert. Ay, mira eso, caballero. Oye, yo te digo a ti. Mira eso una hora que ya y ahora al llegar mi primo. ¿Cómo está la recurrencia y la gozans en esta morada? En esta morada, bueno, la usancia y la ricurancia iba bastante bien hasta que entraste tú y no te diste cuenta que el piso estábamos antes. Pero Dios, disculpa, compadre. Es que como tú nunca limpias esta hora. No, no, yo limpio a la hora que me dé la gana porque yo vivo solo aquí. Lo que pasa es que viene una visita y por eso estoy limpiando. ¿Y desde cuándo, Gato, has limpiado cuando haya venido a visitarte, Pánfilo? Porque la visita no es estúpida. ¿Y quién es? La visita es el primo mío, el primo Gonzalo. ¿No te acuerdas del primo Gonzalo? Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, ¿qué es el hermano de Simeón? Ah, Simeón, el que se compró un camión. Ese mismo, ese mismo. Que después hizo el traspaso por un almendrón. Ahí está, correcto. Y vive en Bolondrón. Chico, está bueno ya de la bobería, ya te oye, te pones pesaón. Está bueno ya, ya se sabe, ya sé que conoces a Simeón y que conoces a Gonzalo. Pero ¿a qué viene acá? Viene aquí a La Habana porque viene a hacer unas compras y eso en la tienda esa nueva de divisas. Como allá donde vive todavía no las han abierto y en La Habana han abierto varios y eso viene para acá hacer una compra. Dios, voy acá, mi hermano. ¿Y por qué tú no aprovechas ahora? Y saca los ahorritos tuyos y acabas de comprarte en pantalla plana en una de esas tiendas. No, no, loco, estoy yo por pantalla plana. Pero qué va, imagina tú que yo estaba sacando mis cuentas. Sí, ya sé, ya sé. Porque tienes doscientos y pico y el precio de un televisor en una tienda no es... No, 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 lo que pasa es lo siguiente. Sí, ya sé, Panfe, ya sé que el dinero que tienes ahorrado es en CUC y para comprar en esas tiendas tiene que ser en dólares. Entonces tienes que... Chequera, 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 tú me puedes prestar la yegua. ¿Qué yegua? Es que me dejes hablar, que si puedo hablar yo un momentito, que me dejes la palabra. Ah, ching, la tienda. Yo he pensado eso. Yo diría, ahorita ese, un dinerito que tengo guardado por aquí, otro por allá, uno que ahorro, rindirita que siempre todos los meses me manda algo y todo eso. Pero eso está complicadísimo, pipo, el tema de los dólares, eso, porque a veces, mira, a veces no hay dólares. O no hay euros, o hay euros ni ni dólares, o no hay lo que hay en pesos mexicanos, o bien en japonés. Eso está complicado el tema de las divisas, eso no es así como así tan fácil. Sí, 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 no, no, me dijeron que eso era como una lista española, como una lista española a terminar de ONU. Ah, exactamente, exactamente lo que sin montarte en la jutón. Mira a quién será, adelante. ¿Quién será mi premio? ¡Vivo! ¡Vivo Gonzalo! Mira qué viejo, tú estás desbaratado. Pero bueno, seguimos, vivo, seguimos, vivo. ¡Qué jaranero es, jaranero! ¡Chivador! ¿Tú has cogido la chequera? Sí, chequera, sí. ¡Gandulón! ¿Te acuerdas donde fuiste a tocar una bella en el campo de hoy? Voy a tener los cuerpos llenos de morados, de alstras, pedras, que se digan. Primo, 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 no digas eso, que yo dije que ese concierto había sido un éxito, y los monitores eran pellizcos de las fanáticas. ¡Ah, bueno, lo veis, está bien! ¡Vamos, lo veis! ¡Vamos, lo veis! ¡Vamos, lo veis! ¡Vamos, lo veis! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Primo, pero, eh! ¡Tú sabías cuál era mi asiento! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo te dije, yo te iba a ir a visitarte. ¿Cómo te vas a poner a limpiar, compadre? ¡Ey! ¡No, no! ¡Véjate! ¡Si me vas a atender, entiendes! ¡Miradme hoy! ¡No, chico, no! ¡Que ya estamos terminando ya! ¡Ey! ¡Ahora te dedico todo el tiempo a ti! ¡Ey! ¡Bueno, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entonces! ¡Vamos! ¡Vamos a acomodarnos! ¡Vamos a acomodarnos! ¡Y ya! ¡Para que después te vaya para las tiendas! ¡Vámonos para las tiendas a comprar! ¡Este dinero! ¿Cómo? ¿Cómo vámonos? ¡Primo! ¡Este dinero hay que gastarlo! ¡Hay que gastarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero vas tú solo, ¿no? ¡No, no! ¡Tú vas a comer! ¿Cómo voy a ir solo? ¿O me vas a mandar a coger algo de esto, compadre? ¡No, no! ¡Que no pensaba! ¡Este! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que no me gusta ir a las tiendas para no comprar nada! ¡Este! ¿Y cómo estás hablando, compadre? ¡Que estás hablando! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos para las tiendas! ¡Claro que sí! ¡Este! ¡Vamos para el comedor! ¡Que te voy a hacer! ¡Un poquitito de café! ¡Bueno! ¡Ya tengo hecho un buchito! ¡Vamos! 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 ¡Y el piso! ¡El piso lo puliste, ¿no? ¡No! ¡Este es nuevo! ¡Macho! ¡La mamá de gerente! ¡El gerente le hizo una casa nueva! ¡Y levantó las losas estas y las reciclé! ¡Son recicladas! ¡Pero buenísimos! ¡Nueve paquetes! ¡Todo lo cuidaron! ¡A ver, primo! ¡Cuándole esa tienda! ¡Está bueno ya! ¡Va! ¡Vivir del cuento! ¡Ya, primo! ¡Ya, ya, ya! ¡Es entretenido, primo! ¡Ven acá, primo! ¿Qué es lo que tú tienes pensado comprarte en esas tiendas? Bueno, compadre, mira. Tengo una crítica aquí de cosas que quiero comprarles. Es lo que tengo, la idea de lo que tengo. Mira. Quiero comprarles, miren, entre tantas cosas. Un split de 50 pulgadas. Un televisor de 2 toneladas. ¿Sí? ¿Por qué todo el mundo lo vea? A ver, pero ¿cómo que un split? Eso será al revés. El split al revés. Si pones el split al revés, entonces lo que te tiene es el calor. ¡No, no, no! Que al revés. Que el split... Estás diciendo que el split... Sí. ...de 50 pulgadas. De 50 pulgadas es televisor. Ah, bueno, sí. Aquí yo te... Está bueno ya que te vas con la taza. Está bueno ya. Ya, ya, ya. Primo, primo, primo. Venga, ¿qué vas? Y entonces... Venga acá, pero ¿y tú...? ¿Tú no te ibas a retirar? ¿De dónde sacaste todo ese dinero que vas a...? ¿Retirarme yo? No, y menos ahora. Voy a retirarme ahora que estoy de jefe de una obra. ¿Ah, sí? ¿Te pusieron de jefe de obra? No, estoy jefe de obra en una construcción. Estoy haciendo un copel allá en el bolodrón. ¿Un copelita? ¿Un copelita? Sí, no. Como lo digo, un copelita. O un copelia. Que no tiene nada que envidiar el canal. El de ustedes aquí, 23 YL. Me está quedando... No, 23 YL no. Te pasaste una cuadra. 23 YL. Bueno, 23 YL. Una construcción le dice. Me está quedando bello aquí. Ay, mi madre. Qué rico. Y ahí entonces en esa empresa le pagan en divisas. No, no. Ahí no pagan en divisas. Ojalá me pagan... ¿Y entonces? Nada. La divisa viene de las hijas mías que están trabajando allá en... Siempre se me olvida el nombre de estos chicos. En... ¿Cómo se llama? ¿Están trabajando también en la construcción? No, no. En la construcción no. ¿Cómo se llama lo que te sale a ti en los pies? En los... Juanete. Juanete no. ¿Cómo se llama? Eh... Cayo. En los Cayo. El hotel de los Cayo. Las hijas mías están trabajando allá. ¡Ah! Mentira. ¿Y qué están haciendo ahí? Están de camarera ahora ya. Le va bien la muchuchita. Pero ellas no eran ingenieras. Son ingenieras. Pero en ese hotel lo mismo. El del piscinero, el carpintero, el barman. Ahí todo el mundo son ingenieros. Bueno, bueno. Ganan su dinerito y se defienden. Ahí más bien que le van. Y entonces le dan propina. Ya, ya, ya. Qué bueno, claro. Y esa propina se la dan en dólares. No, no. Se la dan en dinero de todos los países. Se lo dan. Sí. Sí. Entonces, ¿qué hacen ellas? Ahorran todo el dinero ese que le dan con la propina. Y me lo dan a mí. Y yo cogí el dinero. Vine para acá. Entonces me va a comprar. Voy a comprar las cuatro gomas del carro. Lo voy a comprar con el dinero. ¿A mí? Lo voy a comprar. Ven acá. Pero entonces, espérate. Espérate un momentico. Porque te iba a decir una cosa que ahora me vino a la mente. Porque no había pensado en eso. Tú no puedes ir al banco con toda esa cantidad de billetes de todos los países. Tú no sabes cómo es eso. Pero si ese dinero es mío. No, ese dinero es tuyo. Pero tú no lo puedes ir al banco. No, no, no. Tú tienes que todo ese dinero llevarlo al banco. Cambiarlo en dólares. La moneda, mira. El misil. Eso es lo que mira. Te revientas eso. Te abren un cráter. Entonces, ahí después te hacen una tarjeta magnética y el dinero lo metes en la tarjeta magnética. Y hay que hacer tantas cosas. Eso es así, primo. Eso es así, primo. Eso es así. Eso es así. Bueno, dale. Enseñanos billetes. Pero tú tendrás que hacerme todo este para ayudarme porque yo no sé lo de esto. Te voy a ayudar si yo lo que he aprendido es porque yo me siento en el televisor y voy en noticieros y veo todos los programas que hacen ahí y leo periódicos que hay que leer. No quiero nerviosismo que aquí hay dinero. Ya no son las negras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, no pasa nada. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Era, ahí en el pueblo país. Esto que cosa es, Santa María es por venir. 500 coronas danesas. Son 74 dólares. ¡Oh! 74 dólares. Se pusieron duras las danesas. Ya ven ahí cuánto está el... Sí, sí, sí. No, espérate. Este, este todavía. Me faltan todavía aquí. Mira. Un billete de miel. Un billete de miel. La voy a ponernos. Anota ahí. Mira, este es de... ¿De cuánto? De Costa Rica. Mil colones. Mil colones. Mil colones costarricenses. Calcula ahí. Mil colones costarricenses. 1,74. 1,740. No, no. 174 dólares. Mejor que las danesas. Ah, pero ya. No, un dólar con 74 centavos. Primo, esto pinta mal. Yo estoy preocupado con eso. Oye, poco a poco, poco a poco. Mira, el de mexicano. Mexicano. Un billete a 100. 100. 100 mexicanos. Mexicano, voy para ti. Vamos, Pipo, muévete, muévete. Espérate, Pipo, que la internet está flojo. Espérate. 100 pesos mexicanos. Son casi 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Eso se sabía porque el peso mexicano. Entonces el peso mexicano está igualito al peso cubano. Casi, casi, casi. Oye, eso lo dijo Benny Moret en un tema que decía. Pero qué bonito y saboso cambian el peso los mexicanos. Sale a 25 por uno igualito que los cubanos. Esto es Benny Moret. Es un creador. Es un creador. Es un creador. Le brota. Le brota. Óyeme. Por los poros la música. Sale a 25 por uno. El peso mexicano no está 25. No está 25. Dale, dale, dale. Seguimos, seguimos. Me queda aquí. Mira. Con esto sí. Cinco mil. Un billete cinco mil. ¿Qué? ¿Qué país? Ahora sí. Ahora sí te compras una motorina. Una motorina. Yo estaba preocupado. Bueno, ya que fui blanco. Anota ahí cinco mil. ¿De dónde? Esto es del Banco Central de Chile. Cinco mil pesos chilenos. Mira a ver eso. Chile. Suéltala. Suéltala para acá. Ya. Son seis cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. ¿Tienes la motorina y todo ahí, chico? Tienes el televisor, la motorina, el split, todo eso. No. No, no, no. No. Seis dólares con cincuenta centavos. Primo. Seis dólares con cincuenta centavos. Un billete sin comer. Seis dólares. Ay, Dios mío. Nosotros quejándonos de C.U.C. Me estoy deprimiendo ahí. Pon ahí. Seis dólares con cincuenta centavos. Pon ahí. Ahora. Fíjate. Espérate. Pues ya todo esto te lo dije ya. ¿Ya? ¿Ya tú terminaste? Se me ha acabado todo ya. No, no. Vamos a contar. Vamos a contar. Mira a ver cuánto da eso. Suma ahí. Ay, qué nefio, qué nefio, qué nefio. Ay, madre. Musiquita. Musiquita es sonando en Cuba. Con, 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 con. Llevo cuatrocientos. Llevo uno por dos. Ajá. Equivalente. Me da... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más de mil. Más de mil. Doscientos doce. Doscientos doce mes. Para lo único que me da para comprar la goma al carro. Porque ya para la obra no me... Doscientos doce dolares. Doscientos dolares. Doscientos dolares. y eso, vamos para el banco ahora mismo, vamos para el banco para allá, lo importante es que tu resuelvas esto ahí para que compres tus cositas por lo menos las gomas, a ti no te interesaba también las gomas, comprar las 4 gomas que es lo que más me preocupa y entonces irme para la obra, para la obra que me preocupa sabes, que hoy me entra materias primas y tienes que estar ahí, es porque me lo roban, hay que dar elementos ahí que no es fácil si si, vamos... abro la puerta usted que es el dueño de la casa que gracioso, no, no es el problemático nos fuimos, adelante andando... bueno estamos bien mira te presento a mi primo Gonzalo ay! primo, primo, déjame entrar un momento al baño ¿Está bien? No te pones bravo, ¿no? Dale, dale, dale. ¿Quién sabe dónde estás? Esa es herencia de familia, papi. Bueno, vamos a sentarnos, porque ahora sí se demora ahí. Yo no voy a estar de pie. Viejo, vine a darte una vuestecita y hablar un rato contigo. Ay, hablar un rato conmigo. Bueno, hablar un rato no va a poder ser, porque es que, como viste, estamos saliendo. ¿A dónde vas? Vamos a salir. Vamos a un asunto. Vamos al banco a cambiar una divisa para poder comprar en una tienda nueva esa, chapo. Ánfilo va a cambiar tu divisa en el banco. ¿Sí? ¿Por qué no quería decirle nada? Porque ahora viene la risita, ¿ves? No, no, pero me parece muy bien, viejo. Me parece muy bien. Esas tiendas de divisa hay unos precios buenísimos. Sí, sí, sí. Sí, pero el viejo lo que tiene seuce y lo quiere cambiar en dólares en el banco y no puede. Está bueno ya, no es más información. Pero eso no tiene problema, viejo. Yo te lo puedo cambiar. ¿Ah, sí? De mi caja sacón. ¿Usted me puede cambiar los seuce que yo tengo ahí? Claro, claro. Si yo tengo unos dólares allá. Pues precisamente ayer lo saqué de la caja fuerte porque la cajita me está presentando unos problemitas con la combinación. Y lo saqué, lo tengo afuera. ¿Usted tiene caja fuerte? Sí, sí. Mi cajita. Yo le digo mi cajita, pero es así. Y entonces, a ver, pero ¿cuántos tiene usted para cambiar? Yo no sé. Bueno, no sé si llegará usted a esos dólares. Yo lo que tengo son 250 C. Jajaja, jajaja. Jajaja. No apáfilo. Pero para eso yo no tengo ni que abrir la caja fuerte. Ese menudo los traigo yo en cualquier bolsillo. Usted no sabe la cantidad de veces que mi mujer me ha lavado el menudo de ese porque ella no revisa bolsillos. Jajaja. Poso grande, oye, que me va una cosa así. Pero bueno, chacón. A ver, me lo puede cambiar o no me lo puede cambiar. Sí, sí. Como no, no hay problema, viejo. Yo te lo cambio. De verdad? Sí, sí. De verdad que sí. Claro. Ay que bueno, que bueno. No sabe cuánto se lo agradezco. De verdad que sí. Sí, chiquera. Veo ahora mismo y trae el dinero mío. Está ahí en la media negra, en la segunda gaveta, detrás del calzoncillo que yo tengo guardado para casa o hospital. Ah, sí. Es de frenazo. No es de frenazo, sí, pero es un calzoncillo nuevo. Chacón, de verdad que le agradezco mucho eso, que usted me venda esos dólares porque los necesito. A veces al final me meto en una pantalla plana. Y mire, ya que usted me va a hacer ese favor, de verdad que sí, que no le voy ni a cobrar el 10% de gravamen, ni siquiera le voy a cobrar el 8% de devaluación. ¿Qué le parece? Aquí está oyendo la conversación. Ahí tiene. Miren, uno por uno, sin problema. ¿Uno por uno? Sí, 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 sí. Como yo voy aprovechando a usted. Uno por uno. Miren, yo se lo podía coger hasta dos por uno, pero como de verdad a usted me cabe bien, yo siento que soy amigo suyo, se lo voy a aceptar a 1.50, ¿vale? Espérese, espérese, espérese. No, pero con muy 1.50, chacón, pero usted es obvio loco. Con muy 1.50, usted se piensa que yo a usted le voy a vender los seus en 1.50, ni loco yo, no me gusta aprovecharme a mí de la gente. No, hombre, no. A uno por uno y ya. No, 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 viejo, espérese un momentico, me parece que usted no entendió bien. El que me tiene que dar 1.50 de C.U.C. por cada dólar es usted a mí. ¿Cómo? No, hombre, no, pero usted se obvio loco, pues eso es imposible. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero ¿cómo va a ser eso si oficialmente en el banco y en la cadeca el dólar vale menos que C.U.C.? ¿De él? Sí, oficialmente, pero callejeramente. Vaya, vaya al banco a cambiar, vaya, vaya ahora mismo. Oye, y va muy bien. Cállate la boca, chiquera, cállate la boca. A ver, a ver, chacón, a ver, porque nos estamos poniendo nerviosos. A ver, yo no puedo pagarle a usted los dólares, ni a dos, ni a 1.50, porque entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a comprar en las tiendas esas de divisas, me va a salir casi igual que si las compraran en C.U.C., en la tienda de C.U.C. o se las compraran a alguien que las trae de Panamá. Bueno. No tiene sentido. Yo no tengo la culpa, yo quisiera ayudarlo, pero yo no puedo ir en contra de la dinámica financiera de la calle. No, pero la dinámica financiera suya es que usted se está aprovechando de mí. Ese es el problema. Sí, mo, ya cuando quiera podemos ir. Sí, vamos, vamos, vámonos ahora mismo ya. Vámonos aquí ya, antes que yo coja a alguien por el cuello. Vamos. Usted primero, que es el dueño de la casa. No, vamos. Viejo, viejo, que lo voy a caer. Por fin, te cambio los dólares, no te los cambio. Cámbieselo a su abuela. Vamos, Gonzalito. Vámonos aquí, ¿cómo tiene los dólares la abuela de él? Bueno, chicos, vamos, vamos. ¿Qué abuela? ¿Qué abuela? Saca a este hombre aquí. Vamos, chapa, pa, pa, pa. Cierra la puerta, chequeira. Sí, claro, mira. La fin en casa. Ay, chicos, óyeme. Qué diguita tú. Ay, diguita, qué haces el trego. Ay, Panfli. Y lo más lindo, viejo, que dejamos al primo Gonzalo comprando la goma en la tienda solo. Ay, no, 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 no. Esa cola yo no me la he ido espantando. Que va, si ya bastante que lo acompañé en la cola del banco. Voy a hacer la cola también de la goma. ¿De dónde la gente saca tantos dólares? Yo me pregunto eso y después la gente dice que no hay dinero. No, no, no. Él va a pasar por aquí. Él dice que cuando compre la goma, pasa por aquí para despedirse ya. Ay, viejo, qué faltaría encontrar a alguien que te cambiara ese... ese dinerito sin que perdieras nada, chico. ¿Qué haces, Panfilo? Pero, mire, le vengo a devolver la maquinita de Moner. Ah, está bien, está bien, cachita. Déjale mismo, Moner. Cacha, ahora mismo estábamos hablando de ti, fanátor. Sí, eso. Sí, ¿ah, cuánto? Panfí, tan mal, claro que sí. Cacha, mira. Atiende, Pan. El problema es que, viejo, tiene un dinero en Ceuse y quiere comprar en una de esas tiendas en divisas, pero le hace falta cambiarlo en dólares. Entonces, como tú trabajas con el turismo, ¿me entiendes? Quizás tú se lo puedes cambiar. Pero, ¿y cuánto sería? Eh, 250. Ay, sí, sí, pudiera cambiárselo. Cacha, pero uno por uno, ¿verdad? Ay, claro, cheque. ¿De verdad? Claro, pues voy a aprovechar yo de usted, Panfilo, ¿no, hombre? Ay, Panfilo, déjeme contarle. Termine la película. No, pero eso me lo cuenta después. Esa película me la cuenta después. La de Monca, ¿quién está el otro? Ah, esa, buena la cosa. Qué concurrida la casa de mi amigo Panfilo, buena señorita. Bueno. ¿Eh, Ruperto? Oye, seguramente deben estarse ustedes locos preguntando, ¿dónde se ha metido Ruperto estos días? Bueno, no, si tú supieras, nadie se ha preguntado nada de eso. Pues les diré que me perdí porque estoy en un grupo aficionado de teatro ahí, compadre. Eso me lleva, pero me lleva un viejo amigo, director de teatro, acá, estuvo conmigo de sindicato y eso, y estamos montando teatro. ¿Hazando tú teatro? Claro, claro que sí. ¿Y qué obra estás montando, Ruperto? Ahora estamos montando Romeo y Julieta, de Shakespeare. Lo que pasa es que se ha enredado un poquito, queremos salir antes de medio año allá, salir de estreno. Lo que pasa es que los ensayos se han complicado, porque no aparece la actriz que ha dado Julieta. Y sabemos por qué en la calle hay, por qué en la calle hay tan lindo eso. Ruperto, y no sé, yo lo podría probar. ¿Y a ti te gusta la actuación? Ay, por supuesto. Ruperto, ¿y usted no pudiera hablar con ese director amigo suyo? Bueno, hablar, hablar, yo no pudiera. ¿Qué es el siguiente, para ahora, cachita, para eso? Eso yo hago una prueba, mira casualmente yo... No, lo que sea. Mira, Diego, te traigo una de las escenas que son de la prueba, aquí está, mira. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Qué es lo que se dice? Ay, sí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a ser el personaje Julieta, y yo voy a ser Romeo. Pero, ¿Romeo tan mayor? No, espérate un momentito, esto es una versión libre de ahora. Empezaríamos así. Déjeme su mano, don José. No, espérate, espérate, porque yo no voy a ver este espectáculo. Lo siento porque... Ay, quédese, panfilo. No, 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 perdón, perdón, con el permiso de los actores, yo que me siento que estoy molestando aquí en el set, yo voy a hacer mutis por derecha. Permiso. Y yo, Fernando, lo voy echando, que no alcanzo el trabajo. Oye, pero oye, cierra el telón ahí de boca, para hacer la obra. Ah, porque hay que hacerlo con telón cerrado y todo el ensayo. Entonces, somos tramoyas. Entonces, todo es un invento de Rupert. Claro que tiene que ser un invento, chiquera, claro, yo lo conozco bien a él. Además, yo lo vi pasar por la ventana, si yo no estoy loco. Es lo que pasa que no me quiso saludar, pero no quiso. Pasó justo cuando Cachita me estaba diciendo a mí que su sueño era ser actriz, que quería subirse arriba de un escenario y todo eso. Olvídate de eso, pero eso va a ser peor para él. Él no sabe que si Cachita se entera de todo lo que él está haciendo, que se prepare, como se pone la mulata. Yo te juro, Julieta, por esa bendita luna. No jures por la luna, oh, Romeo. Un momento, un momento, y va a caer a mí, a ver. La señora porque uno lo conoce. El OS es, oh, más largo. Ah. Porque es la énfasis del personaje, ¿no entiendes? Ah, ya, ya, voy, voy. No jures por la luna, oh, Romeo, por la impostante luna que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor se torne tan variable. Bueno, hijo, por lo menos ahora está pasando un buen rato, ¿eh? Oh, oh, Julieta, oh, Julieta. Ay, ¿y por qué jurar entonces? Bueno, jura por tu persona, por tu persona, ya que tú eres el dios alquidolatro, y a ti te creeré. Ay, ay, qué rico, qué rico, Julieta. Mete ya, Romeo. He de irme, sí, he de irme, sí. Pero antes, regálame un beso de esos dulces labios. No, 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 un momentico, eso no está aquí en el libreto. No, 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 eso no está ahí, no está ahí, gacha, pero mira, esto es una versión libre, tienes, tienes, tienes que hacer que conozco la obra. Esa es una versión libre, entonces, ¿qué pasa? Que tú, para que tú quieras hacer la actriz que tú quieras hacer, tienes que dejarte llevar por tus sentimientos, te das cuenta. Bueno, vamos, está bien, vamos, seguimos entonces. Bien, bien, entrégate. Pues sí. He de irme, sí, pero antes, regálame un beso de tus dulces labios. Bravo, bravo, oye, increíble, calentí con el ensayo para ser el primero, quedó bien, ¿eh? Panfilito, panfilito, metiste para mí el culete, metiste en el mismo medio de la semana. Sí, sí, no, tú después me vas a decir a mí qué cosa es tú al invento esto. Bien, actriz. Ay, Rupert, ¿cómo me vio? Muy bien. ¿Usted cree que el director me dé el papel? Sí, sí, muy bien, muy bien, lo que tiene es que seguir ensayando, ensayando conmigo más y más y más y más y más y meterte más en personal. Ah, ya, claro, claro. ¡Oh, Cacha! ¡Oh, Cacha! ¿Se acuerda del dinero de panfil, muchacha? Sí, sí, claro, voy a buscar los dos para cambiárselos. Y usted, Ruperto, hable que se ha jugado el director. Sí, sí, vale, no te preocupes, váyase tranquila, váyase que tranquila, actriz. Ay, qué feliz estoy. Ay, sí, contentísimo, Cachita, por las dos cosas, por el dinerito que me va a cambiar y por la actriz que va a ser usted, ¿eh? Ay, qué maravilla, aplausos para esa actriz. Sí, 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 deja que ella se entere. Ruperto, hay que ser inventos, Pipo. Claro que fuiste tú, ¿qué pasaste? Yo te vi, sí, yo sé yo, todavía mi mente no la tengo tan mal. Tú sí me conoces, amigo. Tú sabes que la humedad es así, la humedad es así. Ahí, vieja, Cachita, en la guerra como en el amor, todo está permitido, ¿verdad? Entonces, acá la actriz se mullaba con su actuación, no sabe que esa es la trampita donde va a caer. Y va a comer de mi mano, porque como dice el refrán, ahora empezamos, ta, 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 ta. Y el roce hace el cariño. Tau, atau, 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 suam, suam. Si el roce hace el cariño, mira, Ruperto, si el roce hiciera el cariño, la gente se bajara de la guagua, todo el mundo abrazado, encariñado, y no es así. ¿Pero qué cantidad de dinero me dijo Chequera que Pánfilo quería cambiar? Ay, no, no, yo estoy como loca, ¿qué vas a ver? Ruperto, tú no te das cuenta que cuando Cachita se entera que todo esto es un invento tuyo, va a ser peor para ti, Pipo. Tú piensas que Cachita es jove, tú sabes que Cachita enseguida todas las cosas se la huela, enseguida, tú sabes que ella es así. Ay, 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 Pánfilo, no aprende, no aprende, lo primero que se impone. ¿En qué año estás? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Año? ¿Año 2020? ¿Qué significa eso? 2020, mira, 2020, mira, 20, 20, mira, mira, para que me hagan mucha vista, mucha vista. Cachita no tiene por qué enterarse de lo mismo de lo que te está sucediendo, porque además, Ruperto, Ruperto, mira, le va a estar dando soga, soga, y que ella camine, hasta que ella... Y Julieta, ¿dónde? Tú te estás viendo lo que estás haciendo, Julieta. Ella, en su me coscha, en su asabero, ¿tú me entiendes? hasta que caiga en la trampa, déjame explicar, hasta que caiga en la trampa y entonces termino con, mira, tawata, 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 suave, tienes que verte eso, tú estabas... ¡Ruperto! ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué es lo que yo no puedo escuchar? Ah, no, pero, no, no, esto es una mala, esto es que tú, es una mala interpretación de tu cuerpo. Yo no creo que esto sea una estrategia suya, Ruperto. Tranquila, tranquila, mulata, tranquila. ¿La glándula? Dejame salir del escenario. Si, 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 si. Siéntate para acá que la obra se calentó, ahora viene la parte en que uno envenena a la otra. Ruperto, usted cada día me decepciona más. Ay, yo que estuve a punto de darle un beso, ¡Qué horror! ¿Permiso? ¿Qué? Rimo. ¿Qué dice para allá? Oye, voy echando allá... Bueno, con permiso. ¿Qué? Dime, la goma. ¿Usted es la goma? Si, ya tengo las cuatro gomas de fuera pero me voy porque estoy preocupado con lo de la obra. ¿La obra? ¿Usted es el director de la obra? Sí, ya se lo dijiste. No, no, no. Sí, 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 sí. Bueno, yo soy el director de la obra. Déjame decirles que eso va a ser lo más lindo del mundo. Esa obra me va a quedar muy linda. No, pero es verdad, Abajo. Es genial. Además, lo que pasa es que ella está muy nerviosa. Mejor yo te acompaño a la casa un momentito. Y me da a muestra. No, 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 espérate un momentito. Le voy a hablar con el director. Oye, miren, miren. Yo soy muy interesada en entrar en la obra suya. Está bien, está bien. Déjame decirles que esa obra va a ser algo impactante a nivel mundial. Pero... ¿Y ustedes saben la construcción? Sí. La construcción de personajes. Están y las... Lo que pasa es que ahora estamos parados porque no tenemos materias primas. La materia prima está perdida. La materia prima es el talento bruto en barrotubo, por ejemplo. Ah, ya, ya. Bueno, déjeme explicarle. Mire, yo estoy interesada en su obra. Pero yo le tengo una propuesta. Está bien, está bien. En vez de ser una Julieta romántica, ¿verdad? Como la que estamos acostumbrados a ver. Sería una Julieta adelantada a su época. Que lucha por sus derechos, por la igualdad de género. ¿No le parece atractivo? Bueno, sí. Por mí no hay problema. Porque ahí, en definitiva, trabajan hombres y mujeres. Yo sé que al final hay su conflicto, su chuchuchu, su... Eso es el conflicto y la decisión dramática de la obra. Después también... Ah. Porque déjame decirles que hay cada personaje que no es fácil. Pero al final hay que batir mezclas y poner bloques y trabajar fuerte. Ahí se trabaja fuerte. ¿Pero de qué obra me está hablando usted? Del Coppelia de Bolondrón donde la gente va a tomar helado. ¿Pero eso no es una obra de teatro? No, que va... Oye, primo. El teatro lo terminamos nosotros y lo vamos a inaugurar al 18. Nos quedó lindísimo igual, ¿eh, primo? ¿Eh? Óyeme, yo lo que estoy pensando es... Oye, voy a ver a Josefina. Se olvidó por la mañana. Amaneció malito. No, 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 Ruperto. No sé cuál es que usted no se va a ir. La que se va a ir soy yo. Pero fíjese. Nunca más me vuelva a dirigir la palabra. ¿Cacha? Y no le vas a cambiar el dinerito al viejo. Él no tiene la culpa de nada. Que no. Usted me dijo que... No. ¿Y quién le dijo a Ruperto lo de mi sueño de ser actriz? Usted. Porque yo se lo confesé a usted. Así que, por lo tanto, usted me traicionado. Y olvídese del dinero, Carlos. No, no, no. Cachita, cachita. Cachita, que... Ruperto no le he dicho nada. Que fue cuando... Oye, oye. Cacha, que fue cuando... Cachita. Que la vida, la vida es así. ¿Te das cuenta? Oye, qué malas madresías son las mujeres. Ahora, eso sí. Hoy que tenías que ser cochonero, metiste para miércoles atravesados. Esta casa es tu sopa. No, no, no. Tu viste lo que pasó aquí, ¿no? No, no, no. Tu viste lo que pasó aquí. Por tu culpa. Por tu culpa, eh. Yo me quedé sin cambiar luces a un sexo para poder comprar en las tiendas de divisas. Eso fue lo que pasó. ¡Sulieta! ¡Sulieta! Primo. Tu para explicarme que... ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay cosas aquí que no tiene esa muchacha. Es actriz o es constructora. Ay, primo, primo. Víjese eso. Después yo lo explico. Después yo lo explico. Ay. Me quedé yo así. El compañero, nos vemos la próxima semana. Por supuesto. Para vivirte el cuento. Y mi Seusset, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene mi Seusset? ¿Eh? ¿Mi Seusset? No, no. Yo te lo doy a ti. Ya, ya, ya. Yo te lo doy a ti. Y te cuento otra historia. Otra historia. Otra historia.